hola chicas que tal como están sean bienvenidas todas ustedes a este canal icitelk de moda hoy les traigo un recorrido por el mercado de chikung kwa vamos caminando aquí para ver que hay de nuevo en prendas por ejemplo como estas estas son blusitas en talla grande que vienen pues estampadas con esas como florecitas y en la parte de atrás viene escotada y traen un collar hay diferentes modelos colores y todas son en talla grande estas por lo regular la mayoría está en 85 pesos todas estas son para también para poderse vender y si uno quiere de una pieza pues es otro precio todas estas incluyen su collar para poderse vender también aquí estamos en un puesto de playeras playeras pues modernas con esos tipos de estampados y que dice una por 50 3 por 120 aquí hay unos short esos short por lo regular el short está de moda para las jovencitas y parece faldita pero abajo trae un short la parte de enfrente parece se hace como falda pero atrás pues son shorts aquí también en el mercado chikung kwa encuentras camisas para hombre muy modernas a 90 pesos mayoreo aquí también hay playeras de hombre y ropita también para niña o para dama estas playeras por lo regular las encuentras en 85 pesos hay ropita muy económica como estas de 50 pesos y los mayoncitos que son en 90 pesos la y estas playeras dice que 50 pesos de una pieza y de mayoreo te las dan en 35 hay diferentes estampados colores y son unitalla toda esta es unitalla todas estas las encuentras en la calle guerrero toda esta ropa la puede uno comprar para la familia o también para hacer negocio para hacer negocio pues aquí encuentra uno mucha variedad en ropa y muy económica a muy buen precio aquí estoy en la calle xochimilco esta calle xochimilco también tiene mucha variedad de ropa y encuentra una ropa también muy económica a veces hasta desde 25 pesos ropa de 25 pesos pues nos sirve bien para hacer negocio porque ya bueno uno le gana a veces hasta el doble aquí en esta ahorita voy vamos caminando pero voy a ir a un lugar miren estos estos pants que son de dama que la verdad también bueno se vende mucho el pants pero ahorita voy a este local que es de playeritas para niño que la verdad están muy económicas y son buenos sirven para hacer negocio y este tipo de playeritas se venden muy bien aquí las dan en 25 pesos mayoreo y hay de niño y también de niña por ejemplo las rositas o las del snoopy de hello kitty está el de la pantera rosa está también playeras para niño que está el sonic aquí hay unas de la mimí de mic y pues mucha variedad en este tipo de playeras tienen mucho surtido muchos colores muchos estampados diferentes y que son estampados que a los niños les gusta que son en que los niños conocen ya los personajes y les gustan y la compran porque como son sus personajes favoritos los niños la compran esta playerita por lo regular se podría dar en 50 o hasta en 60 pesos dependiendo pues de donde ustedes vendan la tela de estas playeritas sale sale buena no se hace fea estas playeritas las dan en chica en tallas en chica en mediana y en grande miren esta sony se ve muy bonita que este es para niño la verdad esta playerita se ve muy bonita y a los niños les gustan porque ese personaje lo conocen entonces de venderse estas playeritas se venden y se venden bien para los niños entonces bueno ya como esta calle es calle xochimilco pero también a lo largo de toda esta calle hay más puestos y locales donde se encuentran pues igual playeras de 25 pesos para niños y ya puedan ser tal vez de diferentes estampados aquí si uno vende playerita de niño pues hay diferentes modelos con los cuales uno puede pues bien hacer el negocio como ya les había dicho 25 pesos la playerita la gran mayoría que vende aquí en el mercado de chikung kua pues son fabricantes de ropa entonces los precios son directos se compra directamente pues al fabricante y por eso son esos precios tan económicos que pues nosotros pues nos sirve para hacer el negocio aquí también en la calle xochimilco encuentra uno puestos chiquitos así como este que también son fabricantes que ellos las fabrican las hacen y que también las dan a buen precio por ejemplo 30 pesos estas son muy baratas para pues también hacer negocios son 30 pesos mayoreo y traen los estampados también que son muy conocidos son famosos esos estampados y que se venden se venden bien esta mickey frida calo y otro tipo de estampados por ejemplo aquí tienen en talla unitalla y en talla grande la talla grande la tiene en 40 pesos mayoreo que también están de este frida calo y se ve muy bonita la muñequita de frida calo las playeritas o blusitas de arriba que parecen como sudaderita esas están vendiendo bien están de moda son las transparentes y abajo traen una una blusita de tirante como es estas y esos colores también se están vendiendo lo que son los fluorescentes estas traen gorro y traen resorte abajo y pues están de moda son transparentes y abajo traen su blusita las de frida calo son tallas grandes entonces estas como está ya grande están en 40 pesos y también se vende frida calo así en muñequita se vende bien la playera y también puede salen buenas son stretch y pueden servir para varias tallas yo te agradezco por ver el vídeo suscríbete comparte activa la campanita regálame online nos vemos hasta pronto